yo con que seguimos camila merejo señores la del meneo de todos los días santiago matías sin piedad contra roche rd el empresario presentador de radio santiago matías a los foques tronó fuertemente contra el exponente de música urbana roche rd explicando que primero que él defiende al alfa ya que en comparación entre él y roche pues el primero tiene un mejor manejo y que es una vergüenza como se maneja roche rd idem el resto de los artistas urbanos dominicanos en entrevista para el canal de youtube de carlos rubio matías dice que los que están alrededor de roche rd están en olla y acabó también con un hito ua dice que no tiene ni para comprar una tuerca a su mercedes ven tenemos ahí el vídeo de las declaraciones de santiago matías recogida primero por el periódico urbano adelante una realidad lo que está diciendo santiago matías si yo ando con papi juan todos los días y papi juan está progresando y yo me estoy quedando atrás entonces no hay progreso porque yo soy de los tuyos tú eres de los míos pero me lo que a mí me cura es que caen los rubios porque se cansó de acabar sentiago matías con la política precisamente precisamente acabando con la política ahora estoy haciendo entrevista urbana y qué es lo que caen los rubios roche ya que tengo cincuenta mil millones pero tuve no quieras tuve dj en vivo mejor 8 entiende fue a la luz señores pero tenemos plantas no quiere no quiera usted ver el dj de roche en vivo entiende que atrás del último exactamente nosotros que vivimos el mundo de la música urbana vivimos metido sabemos la realidad de los artistas no no es que si mira si kililín se metió está metido se pegó a nivel nacional kililín rompiendo en fiesta cada trepo y noche como yo a la familia que parte del equipo de kililín a fulano lo voy a dejar ir saneando exactamente no y los vicios que le mantienen el vicio tú entiendes mira hay un artista que me voy a reservar el nombre que yo lo presenté que yo lo presenté una vez tuve la oportunidad y el corista llega en su vehículo que todo el mundo pensaba que era que era el cantante no entiende mira el corista de de secreto lo lo yey nuestro amigo lo lo yey un empresario un empresario es un empresario tiene lo de él él hace su trabajo y tiene su empresa su vuelta lo que pasa que esto de vocero dj johnny también de secreto una gente que tiene su dinero ya pero porque porque secreto ha crecido en grupo rocha que el guaremate tuyo ponlo a brillar porque no puede crecer tú solo el corista de de rochi la mata en bebida bebida y fumar vasofos y la pan para prender cuando yo era jovencito o sea que era más joven que es un niño que yo trabajaba en talleres y en cosas yo hacía así ajá con visto bello allá donde papá sandino oye allá cuando yo veía que no estaba dando para de semana como yo quería zapatear porque o aprendo o algo hago para que se vea la evolución pero yo no puedo estar por amor al arte con una gente claro todo un negocio hay un contexto verdad en esto de santiago matías otra vez tirándole a rochi es que se anunció que rochi va a estar en una gira a nivel internacional incluyendo estados unidos mientras que el alfa estuvo promocionando su nuevo jet privado y ahí entonces en un live y estuvo pues santiago matías intervino en ese live y hace poquito rochi redé lanzó una canción junto con moza la para pero con moza la para con moza con moza la para grabaron así es así que un consejo para el equipo de rochi si van a hacer una gira en otros países no aguantan la misma lo que era que no va a salir rocha chepa si tú supieras lo que me dijo topo en una entrevista muchacho adelante adelante amable saludo como tanto bien hablando de rochi nos acaban de informar que un guito ya no está trabajando con rochi y ya no estará de último minuto ya se separa un grito de rochi a pobo no estará trabajando con rochi y supuestamente una compañía lo acaba de firmar a quien a un guito para que no sé si vamos a botar basura o botar golpes no sé qué y para qué bueno no pues yo voy a buscar una firma en eso nos vamos vamos a buscar una firma ahora aproveche sí, así mismo ya un hito es es firmativo que ya se separa de rochi y claro que lo que está pasando no, pero aquí se le lo que está pasando realmente lo que está pasando realmente en poca palabra que se va el mal manejo que hay en el caso de rochi tú dando la fuerza que él tiene en todo el barrio se nota en los videos entonces la persona que tiene cerca se está viendo que él las utiliza y no las aprovecha he puesto un ejemplo de secreto el motociclo la gente tiene al lado y lo que supe es la inversión el que están haciendo sabe manejarse tanto en ese campo del dinero de ellos señora llegamos al final del programa ya ustedes al lado que tienen que expresar el honor con la firma vámonos atrás de la firma nos vamos ahora los tres un relajo esta empresa yo let me busto los liris fresh new kills and bands you gotta like that now you know you wanna dance so cool y yo 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 y yo